Elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron a José Farias Álvarez, alias, el abuelo, fundador de las autodefensas y vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. La detención la llevaron a cabo elementos de la Marina en el municipio de Tepalcatepec, en la zona de Tierra Caliente, cuando, el abuelo, circulaba en una camioneta Blancad. De acuerdo con autoridades federales, José Manuel Farias fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Tras su detención, se han originado diferentes bloqueos y quema de vehículos en dicho municipio, así como en zonas aledañas, en respuesta a la captura que llevaran a cabo las Fuerzas Armadas.